El día de hoy le voy a dar la oportunidad a mis hijas de que se ganen 100 dólares, 20 dólares, un pastelazo o un masaje que escribí aquí de una hora en mi espalda. Vamos a estar jugando con estos vasos, le vamos a poner el premio aquí adentro y lo que gane, lo que salga, es lo que van a hacer. Le vamos a meter unas pelotitas aquí, esta pelotita y pues donde caiga y lo que diga es lo que va a ganar o va a hacer el castigo, así es que ¡Vámonos! Vamos a empezar, esta le va a poner que hay la pelota aquí y luego la va a soltar y Mariana es la que va a abrir a ver si le cae ahí, lo que caiga es para Mariana. ¡Aaah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! Oye, la primera. ¡Ay, qué es! Bueno, vamos a ver, a ver si le cae. A ver, ¿cuál se gana? Todavía está ahí el de 100 y el pastelazo. No, quiero pastelar. Y está el masaje. Vamos a ver qué te ganas. Pues ya tenemos todo listo aquí, ahora sí sigue el turno de Kay. La va a poner Mariana y Kay va a abrirle a donde quiera que caiga. Dale, una, dos, tres. ¡Ay, ya veríste se ganaba el de 100! ¡Dale otra vez! ¡Ay! Es que se va. Dale, tráela, tráela. Dale, van dos oportunidades. ¡Van a Mariana! Bueno, mamá tiene cinco, van dos. Es que esto tú lo estás poniendo dos. Dale. ¡Ay, hijo de su... ¡Cayó, cayó! No, no, no cayó, se salió, dale. Van tres oportunidades. Oye, pensé que era algo más difícil. Ya me lo ganan el de 100. ¡Cuatro! Y... ¡Oh! Ahora sigue otra vez Mariana. ¡Yo! Me va a ganar. Va por el de 100 dólares. ¡Y! ¡Ay! A ver, ¿qué es? Un pastelazo, por favor, un pastelazo. ¿Qué es? ¡Un pastelazo! ¡Un pastelazo! ¡Un pastelazo! ¡Masaje, por favor! ¡¿Qué es el pastelazo?! ¿Qué es? ¡Masaje! Masaje de una hora me va a dar en mi espalda Con la máquina de masaje Ni modo, gané un masajito yo Era el castigo que me iba a hacer Mariana Y ahí está la pistola de masaje ahorita Ya nada más queda un pastelazo y 100 dólares Vamos a ver quién se los va a ganar Ahí va el turno de Kate Ya nada más queda el billete de 100 Dale Dale Una oportunidad Esta es la segunda Esta es la segunda Dale Dos Dale No, eso no vale Tienes que abrirlo bien Dale Una, dos Tres ¿No lo estás haciendo bien o qué? Ah bueno Dale ¿Cuánto tiene? Tiene tres Le faltan dos Una Dos Es que es Mariana la que no pone la pelota bien Si la pongo bien Dale Si esta es la cuarta Dale Tienes que abrirla mami Cuarto Estoy haciendo así pero se queda Dale Una Dos Tres Ya cinco Sigue Mariana Kate Kate no agarró nada Ahora sigue Mariana otra vez No, júntalos Tiene que ser Júntalos, júntalos así Júntalos, dale Dale Kate No, ponlo bien Una Dos Tres Ponlo bien mami Una Dos Tres Dale Tráelo Esta es la tercera ¿Verdad? Dale Una, dos Tres Ah ¿Qué? A ver, ábrelo, ábrelo Hay que abrirlo para asignarlo A ver Pastelazo Pastelazo, sí Trata el pastelazo Mariana Pastelazo Me puse esto para no embarrar el pelo Y porque soy tan buena en esto Ya gané Dos Castigos Y una prematura Ah, sí Tú los castigos Nada, Kate Nada esta vez Pero la vez pasada La vez pasada Kate se ganó Veinte Veinte dólares Y Mariana Puro mazapán Y ahora le tocó a Mariana Los veinte dólares Y Kate esta vez no ganó Pero le va a dar el pastelazo A su hermana Mariana Pero no está fuerte No, no es fuerte ¿Ya está lista? Yo fui mi idea Porque quería que Kate le hiciera Pero en vez Que Kate fuera el pastelazo Sí Y fue mi idea Y me tocó a mí Esto te pasa Por elegir ese juego Es mucho Y bueno pues ahora Kate tiene La oportunidad De darle el pastelazo A su hermana Ahí está Y pues dale Kate Dale Aymar A ver Ay, Kate se lo quiere comer Y ahí tienen a Mariana Para elegir ese juego Para elegir ese juego Pues esta vez La que ganó Fue Mariana Lo siento Me lo voy a quedar yo Porque ya perdieron Los castigos Ya no se vale Así es que para la otra Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Saludos Saludos Como es otra Para elegir esa Sobre Adiós Y Tendremos